Aquí dándole los toques finales a George. Sí, y yo, Doris. Mi amiga Doris. Nos vemos todos los años, a la misma hora. En el mismo lugar. En el mismo sitio. Y que hacemos para invitar a la gente que comparta con nosotros, ¿verdad que sí? Claro que sí, que vengan este año, como lo hacen todos los años. En el 10 de agosto. A que compartan con nosotros en la producción de Próximo Año a la Misma Hora. Eso es así. A partir del 9 de agosto. En el Teatro Tati. Mira que bien nos aprendemos el libreto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y dirige. Liberto Valenzuela. Era una producción de Plan B incorporado. Sí, sí. Nos esperamos. Comedia fina. ¡Qué bonita, bien!